Amigos de Vamos Deportes, bienvenidos a este debate de distanciamiento social junto a Jesús Rodríguez en Ciudad de México, Aldo Medina en Florida, un servidor también desde Florida, Luis Baraldi, con un tema interesante porque creo que nos podemos ir a cualquier dirección en esto, ¿no? ¿Cuál es la afición más fiel del fútbol mexicano? No vamos a hablar de los tecos, no vamos a hablar del Necaxa, no vamos a hablar de esos equipos donde no metían más de 5 mil personas creo que en todo el año, ¿no? Y a pesar de que el Necaxa ganaba todos los títulos, pues este estadio Azteca les quedó siempre grande, pero bueno, así es, no solo ha habido malas aficiones en México, creo que hay unas aficiones muy fieles que se han mantenido atrás de su equipo, a pesar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, quiero escuchar si Jesús Rodríguez por primera vez le da crédito a las aficiones de Monterrey, vamos a ver si habla bien o las critica, porque creo que tienen que estar en el podio, al menos, ya sea la de Monterrey o la de Tigres, pero veremos, vamos a escuchar lo que dice Jesús Rodríguez sobre las aficiones más fieles del fútbol mexicano. ¿Qué tal, mi querido Luis? Aldo, los saludo con todo gusto. Vaya temita, ¿eh? Que nos toca desglosar, porque al final de cuentas, creo que la mayoría del aficionado siempre va a ver por su equipo, por sí mismo, siempre va a desacreditar a los demás, siempre encontrará la manera de ver que ellos son los mejores, pero creo que habría que comenzar definiendo qué es ser la afición más fiel. Ser la afición más fiel es llenar un estadio, ser la afición más fiel es aguantar tantos años sin un campeonato, ser la afición más fiel es nunca ver a tu equipo campeón y seguir alentando. Es un tema muy subjetivo, pero creo que va más allá, va más allá de llenar un estadio, y eso definitivamente, eso me queda clarísimo. Para mí la afición más fiel es aquella que tiene penetración en la sociedad, independientemente de los resultados deportivos. Muchas veces nos fijamos solamente en, mira qué bonito estadio lleno, mira aquella pancarta tremenda, las barras también son una parte importante de esta situación. Las modas a veces cambian un poquito la perspectiva de las cosas, y hoy podemos estar hablando, y creo que la mayoría lo entenderá y seríamos ciegos si no lo vemos, que allá en Monterrey es donde más se llenan estadios en los últimos años. Eso me queda clarísimo, pero para mí no son la afición más fiel, sobre todo la de Rayados, porque Rayados es la típica afición villamelona que en los campeonatos, maravilloso. Les dieron un estadio de primerísimo nivel en el Gigante de Acero, y ahora cuántos meten en los partidos, ya no digas de Copa, de Liga, ya no se llenaba esos estadios. La afición de Tigres, bueno, nos tiene muchos años alardeándonos, mira cómo llenamos nuestro horrible estadio. Pero nadie se acuerda de aquel 96-97 en segunda división, ¿verdad? Aquella época donde no llenaban el estadio universitario en segunda. Y eso es el gran problema y la gran diferencia, el gran cuestionamiento, que es realmente una afición fiel. Yo tengo muy claro cuál es la afición más fiel, pero quiero primero escuchar a mi querido Aldo. ¿Quién es la afición más fiel de México? ¿Nos vamos a ir con la fácil, Aldito? Claro, mi hermano, mira, tú estás para darnos ese discurso romántico, emotivo, esa poesía deportiva. Yo estoy para ir al grano, directo. Tigres, señor 3. La afición más fiel es la de Tigres. Y sencillo, si decimos que es por llenar estadios, ahí está el Tigres. Le recordamos que cuando Tigres descendió en los años 90, seguían llenando sus estadios. ¡Ah! En aquel tiempo, en la primera. ¡Ah! En la primera. ¡Ah! Increíble. Y es más, y ahí te va, un dato. Chécate. Estadísticamente, Tigres femenil mete 13.000 aficionados por parte de la varonil. La femenil. Imagínate la calidad, la calidad. Para mí, la número uno, Tigres. La segunda, la del Cruz Azul. Imagínate que todavía llegan a la liguilla y que el aficionado, después de ver de tantas mostraciones, tantas finales perdidas, siga y estadio, eso también es ser fiel. Y por último, y por último lugar, pongo la de Pumas, que siempre ha sido una afición muy original, auténtica, increíble. Siempre, cada ocho días, a pesar de ese sol que es muy fuerte a medio día, cada dos domingos al mes, se están ahí llenando, ya después, ni podemos decir de las Chivas, porque son incidias que nada, van mal y no van ni 100 tipos al estadio. En América ni llena ese estadio gigante que tienen, en Monterrey ya te lo mencionaste, así que para mí yo me quedo con Tigres, después Cruz Azul y después Pumas en tercer lugar, mi querido Tigre. Miraldo, yo estoy más de acuerdo contigo a lo que decía Chucho, ¿qué es una afición fiel? No sé, porque hay muchas categorías y por eso lo dije al principio, este tema se puede ir para cualquier lado, pero creo que la más llamativa de la última década sí es la de Tigres, con esta famosa invasión Tigres, también, cómo llegaban a los diferentes estadios con autobuses y llenaban estadios, pero yo también me voy con la de Cruz Azul como la más fiel, a mí me parece increíble que el Cruz Azul siga teniendo aficionados, o sea, es un equipo que no le gana a nadie, que no gana títulos, que es de las merreír de toda la liga y hasta del mundo, se han inventado palabras en la Real Academia Española criticando al Cruz Azul, ¿qué más? Los han corrido del estado de Hidalgo, ahora juegan en la Ciudad de México, los corrieron de un estadio, ahora juegan en otro, regresaron a la Azteca a préstamo, ¿qué más les pasa al Cruz Azul? ¿Les van a dar un campeonato que no se va ni a jugar? ¿Qué más le pasa al Cruz Azul? Y siguen teniendo aficionados, o sea, es un equipo con tradición, los aficionados del Cruz Azul se acuerdan de la época de los 70s, de los 80s, recuerdan, tienen a sus ídolos bien grabados, no sé, es una afición que a mí me impresiona que siga alentando a su equipo, sí, en una cantidad menor a una América, a una Chivas, a Pumas, a Tigres, a Monterrey, a Santos, a Los Xolos, al Puebla, pero que sigan alentando a su equipo, me parece que les deberíamos dar un premio al Cruz Azul por ser fieles, porque no tienen nada de qué agarrarse, o sea, no hay nada que digas, ah no, el Cruz Azul es el equipo, me gusta cómo juegan, me gusta que jueguen con solo mexicanos, me gusta que traigan una figura internacional y funcione, me gusta el técnico, nada, 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 que llame la atención, y siguen naciendo Cruz Azulinos, no sé cómo, entonces por eso me voy con el Cruz Azul, como la afición más fiel del fútbol mexicano, y por mucho. A ver, es que si estamos hablando de la afición más fiel, o de la afición más sadomasoquista, creo que son dos cosas muy diferentes. De las dos, de las dos. No, yo soy fiel muchachos, pero no soy sadomasoquista, por eso entiendo la diferencia muy clara. Creo que el punto es, los equipos grandes se cuecen muy aparte, sesentas, Chivas, setentas, Cruz Azul, ochentas, América, Pumas, con ese título del 90, 2004, 2005, Tigres en esta época, por eso es muy importante, pero se les está ayudando a un equipo que para mí es la afición fiel, y ustedes se pueden dar cuenta, y por eso empecé, por la penetración social en distintas ciudades. Cuando tú vas caminando por el mercado de San Juan de Dios, cuando vas a los lonches Amparito, cuando te das una caminata por la calzada de independencia, y en Guadalajara, te das cuenta de lo que significa Atlas. Señores, Atlas tiene 68 años sin ser campeón, y hay más aficionados de Atlas en Guadalajara que las mismas Chivas, y para eso basta con darse una vuelta allá en Guanatos. Por eso para mí me llama muchísimo más la atención, porque los demás equipos han tenido campeonatos, han tenido grandes épocas. Desde 1951, Atlas no es campeón. Nacieron, crecieron, murieron atlistas, y nunca vieron a su equipo levantar la Liga MX. Por eso para mí, la gente de Atlas es la más fiel de todo el país, porque no necesito de títulos, y es más, hay niños de año y medio en este momento, allá en Guadalajara, caminando con su camiseta de Atlas, y son de verdad fieles. Por eso, para mí eso es fidelidad, porque llenar un estadio con campeonatos llenas un estadio, porque eso es lo que hace un buen equipo jugando fútbol como lo ha hecho Tigres en los últimos años. Pero la penetración de Atlas, sin ser campeón, para mí es única, y que ninguno de los equipos que ustedes mencionaron, tiene. Mira, Jesús, en el primer lugar, si hay un chavillo de año y medio, dos años, caminando con su papá, con la playera del Atlas, es porque el papá se la puso, el niño. ¡A la cruz azul! Así es, o de la cruz azul. Y segundo, por favor, Jesús, el Atlas no aspira a nada. Exacto, exacto. Por eso la afición, exacto, 50 años, pues va a ir ahí al estadio, porque el Atlas no aspira a nada, no aspira a ser campeón. Gracias por darme la razón. Solamente aspiraba a ser campeón de la Copa MX, y ahora se la van a acribillar, porque la van a desaparecer. O sea, la verdad, pues, es como si yo te dijera, yo cuando voy a León, voy a la plaza, al centro, una gran afición. Si me pongo en la playera del Irapuato, me quieren golpear, porque son mega recontra aficionados. Así podemos también citar como el Atlas, la de Irapuato, la de León. El más popular, el más popular de México vive en Guadalajara, y hay más aficionados de Atlas. Explícate eso. No hay aficionados de Atlas fuera de Guadalajara. No les conviene, puro villamelón. No, no, no. Tigres. No, no. Por favor, quédate con los Tigres, quédate con Multimedio. Adiós, llevamos deportes y que se vaya a Monterrey ese señor, por favor. Mira, yo te voy a definir lo que es la afición del Tigres. La mejor afición del mundo es la del Borussia Dortmund. Y el Tigres es el Dortmund mexicano. ¡Ay, no! Ya, se acabó. Ya, no hay transmisión. El Dortmund tenía a Jurgen Klopp, que se fue. Perdón, no puedo más. Tuca Ferrenti. Jurgen Klopp, de México es el Tuca. Te perdimos, te perdimos. Después de estas mentiras y falto de fundamento de Aldo Medina, queremos pedirles una disculpa a todos. Sí, sí es buena afición la de Tigres, pero no se compara con ninguna del mundo. Hay muchas mejores aficiones. Yo creo que la de Tigres sí es de los últimos años, como dijo Jesús. La de Atlas, estoy de acuerdo contigo, Jesús, y creo que es el mismo argumento que yo tenía por la de Cruz Azul, ¿no? Sin embargo, la de Atlas, o la diferencia de Atlas y Cruz Azul. La de Atlas, hay esperanza de que algún día les salgan bien las cosas, a pesar de que hacen todo mal. Pero algún día les va a pasar algo bueno. A Cruz Azul, cuando sales con la camiseta de Cruz Azul, no sé, yo me imagino como esas camisetas que a veces veo en Estados Unidos, de esposos, ¿no? O de familiares que dicen I am with stupid, ¿no? Y la flecha señalando a su pareja. Para mí la de Cruz Azul es I am with stupid y te señalas a ti mismo. O sea, irle a Cruz Azul para que se burlen de ti es un bullying futbolero que no existe en ninguna otra parte del mundo. Entonces, respeto mucho a la afición del Cruz Azul por esa sola razón, porque no veo cómo vayan a salir de este... Ya no es mal momento, ¿no? Malos años, malos décadas, malos... Todo, todo le va mal al Cruz Azul y la afición sigue yendo al estadio que sea, a la hora que sea, porque... ¿Quién pone los horarios del Cruz Azul? El América. El América dice yo quiero jugar este día, entonces el Cruz Azul tiene que jugar otro día. Todo, o sea, es un equipo, no sé, que está hecho para la burla y siguen... y siguen haciendo Cruz Azulinos, no entiendo cómo. Entonces, por eso para mí es la afición más fiel, no de México, del mundo, es la del Cruz Azul. Tigre, déjame agregar algo. A ver, deja... nada más se ha quedado. Entonces, Luis, Cruz Azul, Atlas y Tigres. El Dormon de México. El Dormon de México. Así es, el Dormon de México. Y solamente decirte, Luis, tú decías que al Atlas algún día le va a pasar algo bueno. Déjame decirte que ya, ya le pasó algo muy bueno que gracias a que acuchillaron el ascenso MX y el Atlas se ha salvado de no descender. Eso sí es algo muy bueno que le han pasado a los requinegros en los últimos... en toda su vida. Pues a celebrar ganaron un título de mantenerse en la liga principal del fútbol mexicano. Pero ahí están nuestros comentarios sobre la afición más fiel. También nosotros les agradecemos a ustedes ser una afición fiel de Vamos Deportes. Espero que nos sigan viendo en estos videos a pesar de las blasfemias que dice Aldo Medina. Aquí estamos siempre atentos y con ganas de instruirlos, de darles historia, de entretenerlos, de todo eso. Sabiduría. Gracias. Exacto, de entretener y dar información válida como la que da Aldo Medina todos los debates que tenemos aquí en Vamos Deportes. Gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo debate. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!